Música Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta que ni los sueños respeta tan lleno va de coraje sin demasiado ropaje y sin ninguna careta Dicen que escapó este mozo del sueño de los sinjeta que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta Música Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ven Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica El paparaz novena no se explica Muere la lengua de su agua, verás Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó A cualquier guía del poder letal Rinocopía, cuerno de marfil Filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guardan los corchos para un bote a ser Que viene el río de la frela Y ya no hay goles que les dé por mar Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó Cuando se caigan a pedazos Las paredes de la ciudad Cuando no quede en el aire No se risa de lo que será ¿Qué será? Y sigue el Diego lejos de lo suyo Si volviendo afuera no habría tanto suyo Viva el desafío del poder tobogán Va para arriba agarriendo ¡Ja! Y deja fuera el contra mágica Al compra abajo y baja mil millones Todos se pinchan para la ocasión Y esperan alguna amiga ¡Ja! Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó Cuando se caigan a pedazos La pared de esta gran ciudad Cuando no queden en el aire Más cerilla de lo que será ¿Qué será? Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó Maradó, maradó